Hola buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeDJ. Hoy se ha publicado el tráiler del episodio interactivo que tendremos de Campamento Gretácico. Este episodio contará con la ayuda de Mr. ADN y además podemos tomar decisiones que afectarán a la aventura a través de nuestro mando de la tele, haciendo que cada visionado sea totalmente diferente. A continuación, os dejo el tráiler. Espero que os guste, dejádmelo en los comentarios qué os parece. Bienvenidos aventureros, soy Mr. ADN y hoy seré su guía de turistas, aquí en La Aventura Misteriosa. ¿La aventura misteriosa? ¿Es un juego mecánico o cómo? Pónganse el cinturón, ustedes deciden. ¿Qué estamos esperando? ¡Allá vamos! Confíen en su instinto. Tengo que escapar. ¿Liana o árbol? ¿Liana o árbol? Oh, eso estuvo cerca. No tenemos tiempo de buscar otra ruta. No, tenemos que retomar nuestros pasos. Esa no fue una muy buena idea. ¿2005? ¡2015! ¿2974? ¿Qué hacemos? ¡Górate! Si en riesgos no hay recompensa. Pero sobrevivimos, ¿no es esa la recompensa? Ya habían llegado muy lejos. Estén alerta. Nunca se sabe que te acechan la selva. ¿Qué vamos a hacer? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina